Y por otra parte, ayer le informamos de la lamentable noticia de un agente de protección de personas que presuntamente asesinó a su pareja y se suicidó después, dejando dos menores en orfandad. Hoy hablaremos de un tema que es complicado y es el duelo infantil. Es sabido que los niños no asimilan igual a un adulto la pérdida de un ser querido. Se necesita ayuda familiar, profesional y mucho amor para que el menor sobrelleve ese tipo de situaciones. En la siguiente nota veremos cuál es la mejor manera de afrontar un caso de este tipo. Los niños, según su edad y carácter, afrontan la pérdida de un ser querido de forma distinta. Luis, como le llamaremos en este reportaje, perdió a su padre cuando apenas tenía 10 años. Posteriormente, a los 16, también sufrió la muerte de su madre. Desde ahí, quedó a cargo de sus hermanos mayores. Fue bien difícil al inicio, cuando perdí a mi papá, pues quedamos solo con mi mamá. Y pues la verdad, siento que bien temprano tuvimos que enfrentar ese dolor, esa noticia y pues nos quedamos sin ella también. ¿Cómo le hiciste para sobrellevar la situación? Pues creo que lo principal es la ayuda de la familia, de mis hermanos, amigos y personas allegadas. Aunque reconoce que no ha sido fácil, Luis logró culminar sus estudios universitarios y desempeñarse en el mundo profesional. Pero aún resiente la falta de sus progenitores. No se olvida, siempre se lleva en la mente y cada triunfo, cada logro que se cumple, pues siempre uno tiene ese pensamiento. Si estuviera aquí o algo así, pero la verdad que salimos adelante todos y gracias a Dios, pues aquí estamos. Afrontar el fallecimiento de una madre, padre o hermano es muy complejo a edades tempranas. Sobre todo porque un niño probablemente no entienda lo que significa la muerte o que las personas fallecidas no regresarán. Por ello es importante el apoyo familiar y profesional. Como adultos podemos expresar cómo nos sentimos o lo que estamos experimentando. Los niños pocas veces hablan, lo que empezamos a ver son cambios en sus comportamientos. Aunque hay algunas ocasiones en las que ellos sí pueden expresar cómo se siente. Pero por lo general lo que yo empiezo a ver son cambios en el comportamiento, como estar más triste, aislarse un poco. Si el menor no recibe un acompañamiento familiar o profesional, puede tener problemas como falta de conciliación de sueño, falta de apetito, desinterés escolar, depresión y ansiedad. Es necesario que tanto el psicólogo como el pariente a cargo o la persona responsable interactúen con el infante de la siguiente manera. Estimular al menor a que muestre sus emociones. No suavizar palabras como fallecido, se nos fue o lo perdimos. Mantener las rutinas como eran y conmemorar a la persona difunta junto al menor. Y muchas veces en un ambiente terapéutico los niños pueden expresar cómo se sienten. Y al momento que nosotros expresamos cómo nos sentimos, solo esa parte nos libera y nos ayuda a ir pasando a las siguientes etapas en el duelo. Según los especialistas, la edad más difícil para afrontar un duelo en los niños es entre los 4 a los 13 años de edad. Ya que en este lapso el razonamiento del menor ha incrementado y es más lógico. Andrés Sandoval para TL2.